La madre de una menor de edad que supuestamente fue abusada sexualmente a los 14 años visitó las instalaciones de esta planta televisora para denunciar su inconformidad con la medida de cohesión impuesta contra la persona que señala como el responsable de la violación a quien le impusieron solo presentación periódica. La niña me dijo que él la agarró por la mano y la llevó a una casa abandonada y abusó de ella. Solo ese día y después él siguió acosándola. Y la jueza le puso una garantía económica de 50 mil pesos, presentación periódica 15 y 30, porque él tiene condiciones de salud. ¿Qué ejemplo mandan para la calle para que mi hija ande atemorizada, que no quiera salir? Buen ejemplo que le dieron. Y yo le hago un llamado al procurador de la justicia, del procurador de la república que tome carta en el asunto aquí en San Francisco de Macorí. Omitimos el nombre y el rostro de la denunciante para proteger la identidad de la menor. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.